Bailando Bailando Suelta na 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 Dice na 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 Que no hay na 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 Hey Pégate Que la noche está empezando Pégate Me bromece conmigo Pégate Que la noche está empezando Pégate Hey 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 Ella me dice na na lo que si es villana Pero si eres villana nos vamos por la parte de atrás Y no digas más na Que te quiero calla Pégate Pégate Y agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apiértame como tú quieras Que quieras o no quieras por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apiértame como tú quieras Pero con la pincha era me dice Na 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 Dice na 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 Que no hay na 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 Pégate Y agárrame como tú quieras Na 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 Dice na 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 Que no hay na 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 Pégate Yo te quiero darme boli y tú na que na Yo pa'lante, pa'lante y tú pa' atrás Con calma Que lo bueno es sentarte Tú solo dame un grey pa' subirte a la puerta Y vete en gana Pa' tanga la changa Dice na 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 Dice na na Dice na 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 Yo te quiero darme boli y tú na que na Yo te quiero darme boli y tú na que na Yo pa'lante, pa'lante y tú pa' atrás Bailando ella te notiza El cuello te agarra Y rompe tu camisa Después que a todos se picia Se cree que gana Tengo una noticia Ella no suelta na na Dice na 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 Que no hay na 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 Ella no suelta na na Dice na 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 Que no hay na 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 Pégate Que la noche está empezando Pégate Te promete conmigo Pégate Que la noche está empezando Pégate Hey, hey, hey Showtime Crisela Chao Que conmigo Esto se llama Una reunión familiar Familiar Conmigo Tú sabes Yo Query la rojo sonido Los inseparables mi hermano Crisela Chao Showtime Ay Esto es para romper La discoteca Teca